C9N País A un paciente se le da un poco más de atención, a la otra menos, porque hay muchos pacientes que le dan a uno menos de atención y a la otra no. Y no deberíamos irnos a esos estrados para que le den la atención o de repente cumplir lo que tenían que hacer. Le habían extraído un pedazo de restante de placenta, es lo que le dijo la licenciada, según el marido. Y desde ahí se produjo un sangrado. 11, 8 minutos, 34 grados, actual temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a C9N País. Estamos ya con todas las informaciones más destacadas de esta parte de la región. Viernes 22 de septiembre del 2023. Adelantábamos esta grave información en minutos. Vamos a estar abordando. Pero tenemos que hablar de otro tema que también preocupa bastante. Un presunto estafador andaría suelto por el este del país embaucando a importantes empresas. Justamente ayer una importante firma comercial fue víctima nuevamente de sus operaciones. Solicitó equipos de aire acondicionado por valor millonario. Posteriormente también este hombre, según los datos, pagó con un cheque de 100 millones de guaraníes aproximadamente. Y hay que tener mucho cuidado con todo lo que ya está ocurriendo. Esta situación se da justamente en el este del país. ¿De qué hablamos? ¿De qué operá? Operá, sí, expidiendo cheques sin fondo. Pagó la mercadería, la empresa iba a efectivizar. Y allí les informaron los del banco de que el cheque no tenía fondo. Aproximadamente 100 millones de guaraníes. Es una situación ya preocupante y no es la única vez que actúa, según los datos también, de los investigadores de esta manera. Lo están buscando ahora porque ya prácticamente está siendo identificado por los investigadores. Esta empresa, según los datos también, accedió a enviar aproximadamente 20 acondicionadores de aire o aire acondicionado hasta el punto que pedía esta persona. Allí se hizo el pago con un cheque. Cuando iban a efectivizar ya se dieron cuenta de que el cheque no tenía fondo y también del cliente poco o nada ya se sabía. Vamos a tener los datos con la Policía Nacional. La denuncia de la encargada, la encargada del local comercial Invertín, señora María Griselda Moreno. Quien fue morir una denuncia sobre el voto hecho de estafa. ¿En qué consiste su oficial? ¿Qué fue lo que sustrajeron? Según la denuncia de la denunciante, ¿verdad? La denuncia consiste en 19. 19 aire acondicionado, 10 de 18.000 BTU y 9 de 24.000 BTU. ¿El mundo ha aproximado al costo de todos estos aparatos? Según la misma, oscila a 99 millones de guaraníes. ¿Estos productos fueron entregados en una sola vez o cómo se hizo esta entrega? Según la denunciante, ayer le solicitaron 20 aire acondicionado y ella envió a un vendedor para que le entregue 19 en el momento de lo que tenía, en el momento del depósito, ubicado en el kilómetro 8 San Juan. Y el comprador solicitó, por ejemplo, para que le estalara un pletero hasta el depósito del Mercosur y según el chofer recibió una llamada por el camino y solicitándole que se le estalara hasta el mercado de abasto de Ciudad del Este. También de itinerario. O sea, en principio el supuesto comprador pidió que sea llevado el producto en el parque Mercosur del kilómetro 8. De ahí, por el trayecto, le pide nuevamente que envíe o que lleve esos productos ya al mercado de abasto. Efectivamente, diciéndole que el mismo ya no estaba más en el parque Mercosur que se encontraba ahí en el mercado cerca de la plaza. Y ahí se relabó el conductor, el fletero, ¿verdad? Y según el mismo, transbordaron la mercadería en otro vehículo. Ya característica desconoce el mismo. ¿Cómo se presentó? ¿Cuál es la identidad supuestamente del presunto comprador dentro del estafador? Y según la denunciante, solo por vía celular. Solo vía celular. Y ya que según su sistema figura que es cliente antiguo desde 2014. Por eso tomó confianza de él y accedió al pedido. ¿Pero se trataría de la misma persona, del mismo cliente? ¿O no habría sido utilizado el nombre? ¿Qué persona? Y la víctima no desconoce esa circunstancia, ¿verdad? ¿Y de dónde sería el cliente? ¿De aquí, de Ciudad del Este? ¿De qué parte del... ¿Dividualizado el sujeto que cometió el detalle? Sí, ya estamos en proceso de investigación, a través del Ministerio Público, investigación y delito económico. Bueno, ¿qué es lo que tienen ahora la Policía Nacional con relación a esta persona? Ven ustedes en imágenes. Se trata de Elías Manuel Sánchez Ríos, de 22 años, quien ya perpetró varios golpes a través del teléfono. Y en esta oportunidad el hombre se hizo pasar como cliente fiel de una conocida casa comercial. Se identificó con el nombre de una persona que realiza siempre transacciones con la empresa. Es un cliente fiel, un cliente fiel de la sucursal. El supuesto cliente realizó la compra vía online. Luego, al comunicarse con la firma y hablar con un vendedor, facilitó los datos completos de un cliente que verdaderamente hacía transacciones con la empresa. El empleado, al verificar los datos y corroborar en el sistema que el cliente era excelente y un buen pagador, tomó el pedido del mismo. Entonces, el supuesto estafador solicitó 20 acondicionadores de aire de 18.000 y 24.000 BTU, de una marca muy famosa. Y el valor ascendería a los 99 millones de guaraníes. Esta persona también solicitó que los aparatos sean trasladados hasta un depósito ubicado en el sector del kilómetro 8, barrio San Juan, de Ciudad del Este, donde el fleteró llevó la carga hasta una plaza ubicada en las inmediaciones. Y, bueno, posteriormente, supuestamente recibió otra comunicación y le pidió que lleve la carga a la zona del mercado de abasto de Ciudad del Este. Y allí se perdió el rastro de la supuesta persona que iba a retirar estas mercaderías. Ahora, los investigadores trabajan, ya tienen la identidad del posible embaucador y se trabaja para poder dar con su aprehensión en las próximas horas. Un sistema que está acaparando la atención en el este del país. El modus operandi de este joven, porque ya recordarán ustedes que ya cometió un hecho también similar, adquiriendo televisores, ahora ya va con acondicionadores de aire y dejando tremendo perjuicio a esta empresa en particular, que rápidamente también realizó la denuncia. Vamos a hablar de otra situación que se da también en el este del país. Y hay que destacar todo lo que se va generando en materia de comunicación y hablamos de materia de investigación con relación a los hechos delictivos. Pasaron 10 días, hay una alta expectativa sobre la investigación de este violento asalto para saber si en realidad cuántas personas participaron, qué es lo que se tiene hasta ahora también con relación a estos delincuentes. En minutos nosotros te vamos a contar. Hay que hablar de este nuevo hecho. Un nuevo caso de presunta negligencia médica fue denunciada ayer por una persona, presuntamente esta vez en el hospital Los Ángeles. Una mujer se encuentra en estado grave y vamos a compartir esta información. A un paciente se le da un poco más de atención, a la otra menos, porque hay muchos pacientes que le dan a uno menos de atención y a la otra no. Y no deberíamos irnos a esos estrados para que le den la atención o de repente cumplir lo que tenían que hacer. Una nueva denuncia de supuesta negligencia fue denunciada aquí en el hospital Los Ángeles. Los médicos no habrían retirado la placenta a una mujer, por lo tanto se encuentra en estos momentos en estado grave. Ella vino desde el martes para una curación. Le habían extraído un pedazo de restante de placenta, es lo que le dijo la licenciada, según el marido. Y de ahí se produjo un sangrado, pero muy intenso era el sangrado, que ya no paró y de ahí ya se fue a internación. Y desde el martes a la mañana están acá. Y hasta hoy no había mejoría, sino que ya empezaron a tener complicaciones. Están con antibióticos, por una fuerte infección. Con el director tratamos de hablar hoy. Y mirando la gravedad de la paciente, le pedimos a que nos dé el traslado, porque no veíamos mejoría. Inclusive nos fuimos otra vez, por última vez en la oficina, para ver extrajudicialmente, a ver si podía él resolvernos, ya que él, dueño de la casa, resolvernos la cuestión. Y cumplir con su palabra, que él mismo había dicho, que le esperábamos dos horas. Y llegamos a las cinco horas de espera. Entonces tuvimos que, lastimosamente tuvimos que irnos a otros estrados. Vino el fiscal, se constituyó en el lugar con el señor forense también, con el forense. Y por la gravedad de su estado, y el estado delicado, que ahora, a esta hora, ella ya está, ya imposibilita el traslado. Porque ella está muy delicada, y no hay un buen ambiente para el traslado. Entonces el señor fiscal, no autorizó el traslado por ahora. El forense nos pidió paciencia y fe para que ella pueda estabilizarse y por voluntad propia después trasladarse. Los familiares realizaron la denuncia ante la fiscalía y piden una inmediata investigación al respecto. Bueno, y la denuncia habla de una presunta negligencia médica, supuestamente. Los médicos dejaron restos de placenta en la paciente. Luego de dar a luz, la misma ingresó el martes para una curación y terminó internada. Y según lo que denunciaban, ahora se encuentra en estado grave. Los familiares solicitaron trasladarla hasta otra clínica. Le hicieron esperar por más de cinco horas para la autorización por el estado de la... Pero el estado de la joven empeoró. Esta situación preocupa a familiares. Realizaron la denuncia ante el Ministerio Público y el fiscal Luis Jiménez intervino en el caso. En tanto, el director de este centro asistencial también se puso a disposición para poder investigar qué fue lo que pasó con esta mujer que está todavía en estado grave. Una denuncia más también que sacude a las instituciones sanitarias. Esto se habla de una posible negligencia. Vamos a ver cuáles son los procedimientos que toma también el Ministerio Público en las próximas horas para esclarecer lo que ocurría con esta mujer de 28 años que está internada en estado grave después de dar a luz. Empezó a complicarse, decía el familiar, justamente. Ya fue llevada para la curación y allí se percataron de que algo no estaba bien. Fue hospitalizada. Nuevamente se encuentra en estado grave. Y ahora la familia quiere trasladarla a un sanatorio de mayor complejidad y esperaron por más de cinco horas para una respuesta. Esa es la denuncia que justamente se daba en el Hospital Materno Infantil Los Ángeles de Ciudad del Este. El país de la salida al menos se ve un poco más de movimiento, un poco más ágil, pero también con una altísima carga. El centro de Ciudad del Este muy movimentado en la fecha. 38 de las 11 de la mañana. Uno se pregunta sobre esta situación. ¿Por qué no se paga más impuestos a las municipalidades? Hay un grave problema sobre esta situación. Las instituciones deben buscar la manera de financiarse, hacer préstamos para pagar salarios. Bueno, según los especialistas y entendidos, hay una cierta desconfianza contra algunas municipalidades en los últimos tiempos, porque si bien pagan los impuestos, no ven el resultado, no se redituía o no se redictúa lo que ellos pagan en obras. Por ejemplo, uno paga para ver mejorías en su comunidad, en su barrio, pero esta situación no se da. Entonces, allí, ven ustedes, nosotros pagamos nuestros impuestos, dicen los vecinos, pero este es el panorama de nuestro barrio, este es el panorama de nuestra comunidad. Si bien golpeamos la puerta del municipio, nos dicen que no tiene dinero, entonces, decidimos, de repente, ya no pagar, porque si pagamos es para ver mejorías, no para ver estas condiciones que estamos observando. También hablamos con un especialista, nos va a explicar por qué se da esta situación. En realidad, todo es confianza, estamos hablando de confianza, costos de transacción, y construir credibilidad es algo tremendamente costoso. Yo, Víctor Ocampo, o vos, o quien sea, debe construir credibilidad desde que empieza a vivir, prácticamente. Todo en el trabajo, vos pagas, ¿por qué pagas? Tienes que pagar tus cuotas al día. Cada día que te atrases, deteriora tu credibilidad. Y entonces, vos en los próximos préstamos que saques, tenés que pagar lo mucho más rápido posible para ir mejorando tu calificación, mejorar tu credibilidad. Entonces, a toda nuestra clase política, bueno, le falta mejorar muchísimo su credibilidad. y eso va a exigir un cambio de chip gigantesco en ellos, ¿verdad? Porque a ellos cada vez más les está costando obtener ese impuesto de la gente porque justamente la credibilidad que tienen es muy poca, ¿verdad? Entonces, deben trabajar muchísimo en cambiar esa imagen, ¿verdad? Eso implica hacer recortes, uno no puede llegar a la municipalidad y ver un montón de personas que no están haciendo nada. Automáticamente, el que paga impuestos sabe que en realidad estamos inundando de gente por cuestiones de, ¿cómo se llama esto? militancia política y todo. Entonces, se transforma, ahora, los estamentos políticos se transforman en botines, ¿verdad? En botines políticos. Y lamentablemente, eso no se sustenta en el tiempo. En algún momento la gente se va a cansar, va a haber algo muy grave, puede haber un desequilibrio político grande incluso en el país si se mantiene así. El problema está en que todo Estado y principalmente la municipalidad y todo estamento público en general padece algo que se llama la imposibilidad del cálculo económico en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no dependen del cliente. Entonces, el servicio, una empresa privada que depende de que el cliente sea satisfecho necesita suministrar bienes y servicios en buena calidad y en buen precio si es que quiere que el cliente le siga votando a él permanentemente y yo esté en el mejor lugar del mercado. Sin embargo, la municipalidad no necesita de tu, o sea, no tiene cliente o está obligado a pagar. Entonces, ese cambia el chip. Entonces, ya no depende de mí. Entonces, o sea, no depende de la empresa pública y no tiene el incentivo de ir mejorando su servicio porque no depende de su consumidor o su buena calificación, digamos. el Estado o la municipalidad lo que hace es justamente servirse de ingresos compulsivos mediante impuestos, tasas, por un lado, y el otro está justamente el acceso a crédito, financiación. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasa es que no es el intendente el que va a pagar, no es la concejalía la que va a pagar. en realidad externalizan todo a la sociedad porque ese préstamo que se saca ¿quién va a pagar? Va a ser el impuesto a través del sujeto que está obligado a pagar. Bueno, habla de que si bien ahora se están haciendo los préstamos por no pagar los tributos municipales nuevamente del contribuyente va a salir el pago de estos préstamos. Si bien también uno paga para ver mejorías en su comunidad esa situación genera esta desconfianza o sea que es un ir y venir de problemas. Si ahora no pagaste tus impuestos municipales de igual manera posteriormente las deudas que hacen las municipalidades vas a tener que pagar vos con tus impuestos y esa es la situación que explicaba este especialista. 11.44 Hay que hablar de este multimillonario asalto ocurrido el pasado 14 de septiembre los delincuentes irrumpieron un depósito se alzaron con un camión cargado de mercaderías especialmente aparatos celulares de alta gama pasaron 10 días ¿qué tanto se tiene con relación a la parte investigativa? ¿cuántas personas ya fueron identificadas detenidas? ¿qué pasó de los celulares? los detalles estas cámaras de seguridad registran absolutamente todo lo acontecido estas cámaras de seguridad muestran la sangre fría con la cual actuaron estos delincuentes que estaban disfrazados de policías nos encontramos en Ciudad del Este la meca económica de la República del Paraguay lugar en donde las inversiones económicas son gigantes así como también los asaltos hace 8 días se daba un asalto en esta ciudad en donde llevaron nada más y nada menos que un millón y medio de dólares en mercaderías en teléfonos de alta gama ¿qué pasa en Ciudad del Este que no pasa nada? según las cámaras de seguridad los ladrones se manejaban por esta calle y en este momento ya se encontraban los personales trabajando en el depósito bajando las mercaderías eran las 7 y 29 de la mañana exactamente cuando irrumpen de esta manera los delincuentes al depósito se estacionan en este preciso lugar y ahí estaba el personal haciendo el descenso desde el camión de los productos que iban a ser ingresados al depósito descienden los delincuentes uno de ellos toma un personal de seguridad se dirigen hacia este lugar donde estaba el camión haciendo la descarga reducen al personal el personal es introducido a este depósito donde lo secuestran desciende el conductor de este vehículo toma el camión y se retiran en dos minutos quedó consumado el robo de más de un millón 500 mil dólares en productos de tecnología ¿qué es este lugar? ¿qué sistema de seguridad tiene? es importante rescatar un poco el sistema de depósito este es un complejo de depósito donde varias empresas tienen su alquilada una parte del depósito es un complejo entonces el complejo de depósito tiene su seguridad contratada que es una empresa de seguridad pudieron cotejar si efectivamente él llamó o no llamó a los sistemas de seguridad para que puedan venir a resguardar ese momento nosotros no poseemos aún el informe de esa si se hizo la llamada 911 o no se hizo en el expediente en sí no figura pero el encargado manifiesta manifestó uno de los guardias manifestó de que él llamó a la comisaría jurisdiccional al no atenderle supuestamente él se dirigió a la comisaría hace nueve días que tuvimos este asalto tan importante aquí en Alto Paraná y tenemos la información y la noticia por parte de gente de que no hay mucha acción aquí en Ciudad del Este y queríamos preguntarle a ustedes cuál es la situación sí sinceramente tuvimos un caso de robo agravado y la policía trabajó desde un principio inclusive tuvimos varios allanamientos con el fin de recuperar las mercaderías robadas se hicieron varios trabajos investigativos tenemos varias evidencias que están siendo analizadas inclusive tenemos personas identificadas como supuestos autores se han recuperado algunas evidencias como también una suma de dinero también que ya fue producto de la venta estos remis son los que fueron recuperados en los primeros allanamientos en el barrio San Antonio de Ciudad del Este en la noche mismo del hecho delictívora fiscal esto tiene que ver con tecnología tiene que ver con aparatos de alta gama que tienen la posibilidad de hacer un rastreo la fiscalía en delitos informáticos tuvo intervención pudieron contactar con ellos para poder darle los e-mails de los teléfonos la empresa la empresa es la que tiene que comunicar conforme a los e-mails ya que ellos fueron las personas que compraron y cuentan con todos los e-mails comunicar en este caso los teléfonos iPhone como al menos comunicar para mandar bloquear a través del comando tripartito nosotros tuvimos informaciones de que un gran cargamento de 600 celulares aproximadamente habían caído a través de la receta federal entonces nosotros habíamos solicitado mediante documento oficial para que ellos también puedan respondernos en la brevedad posible de acuerdo a lo que nosotros les habíamos sugerido o de acuerdo a lo que nosotros habíamos pedido si esos aparatos celulares que cañeron ahí formarían parte este lote robado de hace mucho tiempo Ciudad del Este está sufriendo la inseguridad que tenemos ustedes saben que Ciudad del Este era conocida como la ciudad más segura de la triple frontera y ahora estamos totalmente al contrario la inversión se queda cuando hay seguridad física y jurídica estamos perdiendo la esperanza es una zona que es totalmente desprotegida en este momento ojalá se puede ver acá esta calcomanía completo esto mandaron a quitar la chapa tampoco tenía y todos esos datos y esta persona la que nosotros ya cuenta con ORECALTURAS también tenemos plenamente identificada y de acuerdo a eso íbamos realizando el trabajo empresa afectada es una empresa que trabaja 100% sobre legalmente en las aduanas hace su despacho como corresponde tributa como corresponde y es por eso que hoy podemos y con mucha autoridad podemos decirle a las autoridades que ellos están obligados a ayudarnos porque somos una empresa legalmente constituida y pagamos nuestros impuestos que no hay un solo detenido en este caso y el comercio se ve afectado por este golpe importante no hay seguridad jurídica la empresa afectada está desesperada porque pasan las horas pasan los días y siguen sin hacer incautaciones importantes seguimos informando y justamente para hablar de este hombre que confiado prestó a su primo su automóvil y que fue lo que pasó el primo lleva el vehículo en Peña hacia el lado brasileño ahora la víctima intenta recuperar su automóvil porque con mucha confianza entregó a este primo que es lo que él decía el primo político hace vehículos para conducir autobús después de un cierto tiempo no responde a ese vehículo de Peña posiblemente de Brasil porque se le no es brasileño y se la hora hace vehículo hoy está aquí en la República y hace vehículo un pey hace denuncia que hay que lo que hizo allá por las 5 6 justamente a que se sur hoy ya era para se revela No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Gran abrazo, abrazo fuerte a la gente del departamento del Alto Paraná, de Ciudad del Este. Ya estamos aquí para tomar la posta, platea informativa, un montón de cuestiones que desarrollar, debatir hoy, Pablo. ¿Cómo te va? Usted ya le dijo todo, señor Caballero, señor Joel, ¿cómo le va a toda la audiencia del Este del País? Así es, mucho de qué hablar el día de hoy. Bueno, ¿invitado especial? Vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener un invitado especial. Señor, le estamos apelando, ¿eh? Sí, sí, adelantamos algo más o dejamos la maíz. No, no, está inúmero, está inúmero. Dejamos picando la pelota. Picando, picando la pelota ahí. Perfecto. Bueno, ¿cómo están las cosas por Ciudad del Este, Joel? Hacu, hace mucho calor aquí en el Este del País y estamos listos ya para informarnos con ustedes también. Abrazo fuerte, buen fin de semana. Igualmente a todo el equipo, mucha fuerza. Ahí está, Joel desde Ciudad del Este. Bueno, le metemos primero, arrancamos, platea. Dale, segunda ya. Ya venimos. Fungicidas, los campeones que cuidan el esplendor de tu soja. Presentó C9N País.